¡Buenos días! Día soleado y sabroso. Hoy lunes, día 4 de febrero de 2024. Este es Luis Garzola. Y este es John, Consejo Moquista del Día. Ley de la naturaleza número 8. Ley del Sabotaje Personal o South Sabotage. No te enfoques en las mamagüevades de los moquistas del mundo. No le des validez a las reflexiones de sus inseguridades y de sus discriminaciones mentales. Nosotros somos nuestros más grandes enemigos. Destruye esa voz interna que le diga algo que no sea constructivo para ti. ¡Cágate en la madre de los moquistas que te ponen el pie! ¿Y cómo lo haces? Haciendo lo mejor de ti y pasándoles el rolo. ¡Sólo todos! ¡Motivation Nation! ¡Dile dos al moco!